Sí al 99% de cloacas, sí al 100% de agua potable, y sí a tener uno de los índices más bajos de mortalidad infantil de América Latina. A auspicia este programa, Cobermed. Elegí buena salud. Hola, ¿cómo le va? Nosotros en un nuevo lugar, como habrá podido advertir, estamos en El Retorno, un restaurante muy querido, muy clásico de Villa Adelina, en Avenida de Mayo al 300, un lugar donde vienen muchos vecinos de la zona de San Isidro y de Vicente López. Desde aquí y de ahora en más, vamos a presentar los distintos segmentos de nuestro programa. Antes que nada, queremos agradecer, por supuesto, a los propietarios de este lugar, a los profesionales. Ya enseguida vamos a ir conociendo la propuesta gastronómica, así que, una vez más, nuestra gratitud para con la gente que nos ha abierto las puertas de este lugar. Comenzamos el programa de esta manera. Estudiá Periodismo en el IESCHI. Coordinador Académico Gonzalo Bonadeo. www.ieschi.com.ar Estudiá Licenciatura en Bioimágenes Online en el Instituto de Educación Superior Pinos de Anchorena, Zona Norte, con el aval de la Universidad Abierta Interamericana UAY. Estudiá Licenciatura en Bioimágenes desde tu casa. Instituto de Educación Superior Pinos de Anchorena, en Florida, Alcina 1765, Whatsapp 1127 436513, mail info arroba pinosbl.com.ar La Escuela de Comunicación Ontológica ECO y el Instituto IESCHI organizan el IV Congreso de Coaching Educativo en Acción, Sábado 7 de Septiembre, de 9 a 17, en el Centro Cultural Italiano C de Olivos, Roma 656, informes al 3890 6048. GuardetodoSRL, servicio de mudanza y almacenamiento. Atendemos empresas y particulares. Traslados desde y hacia nuestros depósitos. Seguridad permanente. Facebook, GuardetodoSRL. ¡Llamanos! ¡Te damos una mano! Avalos 3543, Casi Panamericana, Munro. Teléfono 2069 3462. Comunicate con nuestra producción a través del WhatsApp 156-864-3853. Comenzamos con Scuole Cicci del Centro Cultural Italiano. En la sede Olivos, los más chiquitos aprenden de una forma divertida las primeras nociones sobre los instrumentos musicales y la música en general. La institución convocó al prestigioso grupo de conciertos didácticos Diana Toplib. Hoy estamos compartiendo con las salas de nivel inicial, las salas de 3, 4 y 5, un concierto, un espectáculo, un concierto didáctico para que ellos puedan disfrutar la música desde otro lado, sentirla, vivirla y compartirla junto con nuestra docente de música, Sandra. En instantes, en este programa, en el próximo bloque, completaremos este tema. Comunicate con nuestra producción a través del WhatsApp 156-864-3853. Seguimos presentando todo el programa a partir de hoy y en adelante, desde el restaurante El Retorno de Villa Adelina, donde uno es atendido como si estuviera en casa. Y ahora, la doctora Susana Mazaro, del Colegio San Joaquín de Villa Ballester, nos trae este tema. Hoy, la doctora Susana Mazaro, del Colegio San Joaquín de Villa Ballester, nos va a seguir hablando sobre las ventajas de ser una escuela promotora en secundaria. Venimos conversando acerca de la escuela promotora, la escuela promotora en el colegio secundario, en el tramo de la parte del colegio secundario. Siempre decimos que en San Joaquín veníamos trabajando hace ya un tiempo largo con estas estrategias que propone la escuela promotora, pero ahora está como en un marco oficial propuesto por el Ministerio de Educación de la provincia. Nosotros ya tenemos resultados cuantificados, ¿no? Acerca, porque ya estamos en el segundo año de escuela promotora. La directora del nivel nos va a comentar acerca de esos resultados. Esta propuesta de saberes coordinados ha llevado muy buenos resultados. Hemos notado en el análisis de las notas de primero, segundo y tercer trimestre, haciendo un seguimiento estadístico de las mismas, que cuando existen saberes coordinados, proyectos que los profes han estudiado desde sus propios diseños curriculares, el aprendizaje cobra otro sentido. Tal es así que el alumno ha podido levantar sus calificaciones, ha logrado aprendizajes permanentes en el tiempo. Y esto lo hemos visto al final del año en dos secciones diferentes. Quizá una con una disciplina óptima, los resultados fueron óptimos y ningún alumno quedó en periodo de proceso de aprendizaje. En total fue el 60% del curso. De ese 60%, la mitad de esos chicos, el 30%, en diciembre logró alcanzar sus aprendizajes. Y en el periodo de febrero-marzo nos quedaron solo dos alumnos con una materia cada uno para seguir transitando este proceso de aprendizaje en el ciclo 2019. Me parece a simple vista que es tan importante la apropiación del proceso de aprendizaje en cada uno de ellos. Antes estábamos centrados, hace muchos años, 30 más o menos, un poco más, en cómo se enseñaba. Veíamos los últimos métodos, las últimas cosas que lentamente se fue desplazando hacia cómo se aprende. Y en ese cómo se aprende también en que cada uno sea dueño de la guía de su aprendizaje. Puede tener guía en sus profesores, guía en el profesor acompañante, pero hasta que no descubre, ¿no es cierto? Ya sea la pasión, la dificultad, lo que sea, el propio alumno. Y creo que ahí es donde está puesta la mirada y es por eso que los resultados son tan interesantes y buenos. Seguimos en el restaurante El Retorno, un clásico de Villa Adelina. Se destaca por la propuesta gourmet muy, muy variada. Seguimos presentando todo el programa desde el restaurante El Retorno, un clásico de Villa Adelina. Vamos a la encuentra ahora de la gente de IE Consulting con el ingeniero Maximiliano García Diana. Presenta el siguiente segmento exclusivo, IE Consulting, consultora educativa, con el ingeniero Maximiliano García Diana. Desde IE Consulting estamos presentando empresas que están comprometidas con la educación. En este caso, nuestros amigos de colonias de inversión al idioma. Estamos con su representante Carla Marleta. Carla, ¿cómo estás? Bueno, ¿podrías contarnos un poco de qué se trata colonias de inversión al idioma? Bueno, colonias de inversión al idioma es una empresa que hace 30 años se dedica a organizar eventos, campamentos, viajes, programas de inversión, donde la gente que estudia inglés o que quiere practicar el inglés que aprendió en un instituto o en un colegio, en un ambiente diferente, más informal, más parecido a lo que es la vida real en un país de habla inglesa, lo puede hacer en contacto con hablantes nativos del idioma. En nuestro staff tenemos jóvenes de distintas universidades, de diferentes países de habla inglesa, canadienses, sudafricanos, americanos, ingleses y demás, que vienen a Argentina a hacer pasantías y ellos son los animadores de las actividades de los programas. Los programas duran uno, dos y tres días, idealmente tres días porque así la práctica del idioma es más intensiva. En este caso, chicos, adolescentes y adultos por separados, digamos por categoría de edad, se dedican a descubrir cómo es la vida en un país de habla inglesa, todo usando, por supuesto, el inglés como medio de comunicación. En algún punto es como un viaje al exterior, solo que un poco más breve, un poco más cerca y un poco más barato desde ya. En esta simulación del viaje al exterior, los participantes llegan, pasan por la aduana, muestran su pasaporte, se les da una visa, hacen el check-in en el hotel, van al banco, cambian dinero, compran cosas en el shop, piden el menú, piden la comida, resuelven cosas de la vida cotidiana, como por ejemplo si necesitan una toalla extra o una cosa simple así, siempre usando el idioma. Y cada uno en la medida de sus posibilidades. Esto no es una instancia de enseñanza del idioma, sino que es una instancia de práctica, de aplicación del idioma. De modo que todos los que tienen ganas de pasar la vez, de divertirse, de conocer otras culturas, de explorar cómo es el exterior, pueden hacerlo en nuestros camps a través de la interacción con los jóvenes nativos. Durante el programa se da, como en cualquier campamento, actividades secuenciadas, actividades muy variadas, hay bailes, artesanías, canciones, búsqueda del tesoro, dramatizaciones, deportes, juegos, talleres de cocina, de teatro y demás. Y en cada una de estas actividades son una excusa para usar el idioma. Bueno, muchas gracias Carla. En próximas ediciones continuamos profundizando estos temas. Presentó este espacio exclusivo IE Consulting Consultora Educativa con el ingeniero Maximiliano García Diana. Comunicate con nuestra producción a través del WhatsApp 156-864-3853 Estás viendo imágenes del restaurante El Retorno, desde donde, de ahora en más, vamos a presentarte el programa todas las semanas. Vamos ahora al Colegio Leonardo da Vinci de Buloñe, Partido de San Isidro. Hoy, directores, maestros y alumnos de sexto grado del Colegio Leonardo da Vinci de Buloñe nos hablan de la experiencia de estudiar en forma simultánea con libros de papel y libro digital en el aula. Estamos en la clase de ciencia de sexto grado. En esta oportunidad estamos viendo cómo los chicos trabajan con el aula virtual, que es una manera de poder lograr extender el trabajo diario que hacen los chicos desde un dispositivo. Es decir, que ellos pueden acceder al material de lectura, complementarlo de formato digital, en cualquiera de sus formatos, ya sea desde un celular, desde un smartphone, desde una tablet o mismo la computadora. Es decir, ya el material de trabajo, del formato de papel, no es el único e indispensable para poder seguir mejorando el proceso de enseñanza y aprendizaje, sino que también lo pueden hacer ya desde cada una de las casas. Lo que buscamos justamente es poder adaptarnos a los nuevos desafíos del siglo XXI. Justamente la propuesta intenta incorporar habilidades del siglo XXI. Es decir, poder mejorar y fortalecer lo que es el pensamiento crítico, la creatividad, el uso justamente de las buenas decisiones y de esa manera poder entonces complementar y favorecer aún mejor enseñar ese proceso de aprendizaje que tienen cada uno de los chicos en sus aulas y hacerlo de forma personal y autónoma, que es lo que genera el desafío hoy en día de poder insertarlos mejor a la sociedad y a las demandas de hoy en día. Lo que en realidad buscamos es que ellos puedan tener de una forma mucho más cálida y mucho más presente lo que manejan a diario. Nosotros como escuela, que somos una escuela permeable en busca de nuevos desafíos, queremos incorporar justamente el lenguaje cotidiano que ellos usan en nuestras aulas. Es por eso que entonces lo que hacemos es poner al libro en función y al uso de lo que trabajan los chicos a diario en cada una de sus casas o ya sea también en sus actividades extraescolares. Nosotros, el libro de Vicencia de Sexto Grado nos propuso hacer nuestro primer reto en el año que se trata sobre convencer a una economía a una empresa agroexportadora para crear un proyecto sustentable en nuestro país y cuidar el medio ambiente. Abrimos, podemos abrir la página de Sabia que es del libro de ciencias y investigar sobre las cosas y armar un proyecto sustentable que nos ayudaría a cuidar el medio ambiente. Por ejemplo, la basura biodegradable que nos ayuda a formar el abono para las plantas para que crezcan mejor. A mí me gustó que nos dan un montón de ejemplos y actividades para armar y que sea digital, aparte. Y que también el libro está muy buena la idea ya que nos da el primer reto del año y está bueno cuidar el medio ambiente. Yo con mi hermanito, mi mamá a mí me encanta cuidar el medio ambiente y soy muy unida con todo eso. Entonces es como si tiran un papel al piso que lo levanten o que cuiden el agua, claro. Pequeñas cosas que pueden ayudar a que el medio ambiente prospere. En instantes, en este mismo programa en el próximo bloque completaremos este informe. Comunicate con nuestra producción a través del WhatsApp 156-864-3853 Ponce Style No pretendemos marcar tendencia buscamos ayudarte a encontrar tu estilo Ponce Style Mi 3755 Florida Estudia licenciatura en bioimágenes online en el Instituto de Educación Superior Pinos de Anchorena, Zona Norte con el aval de la Universidad Abierta Interamericana UAY Estudia licenciatura en bioimágenes desde tu casa Instituto de Educación Superior Pinos de Anchorena En Florida Alcina 1765 WhatsApp 1127-4365-13 Mail Info Arroba PinosVL Punto Com Punto Ad Estudia licenciatura en bioimágenes online en el Instituto de Educación Superior Pinos de Anchorena, Zona Norte con el aval de la Universidad Abierta Interamericana UAY Estudia licenciatura en bioimágenes desde tu casa Instituto de Educación Superior Pinos de Anchorena En Florida Alcina 1765 Whatsapp 1127-4365-13 Mail Info Arroba PinosVL Punto Com Punto Ad El restaurante El Retorno se destaca en Villa Verina por su cocina simple y de gran calidad Desde aquí seguimos presentando Promover seguimos presentando el programa desde el restaurante El Retorno un clásico de Villa Verina recordá que podés vernos en todo el país a través de Cablevisión Flow señal 517 volvemos a Scuale Chichi y tal como lo prometimos volvemos a la sede Olivos donde te venimos contando que los más chiquitos aprenden de una forma divertida las primeras nociones sobre los instrumentos musicales y la música en general Estamos compartiendo con las salas de nivel inicial las salas de 3, 4 y 5 un concierto un espectáculo un concierto didáctico para que ellos puedan disfrutar la música desde otro lado sentirla vivirla y compartirla junto con nuestra docente de música Sandra La gente que está en el espectáculo recién les mostraba a los chicos como se llaman los distintos instrumentos que estaban haciendo sonar en este hermoso concierto y la propuesta es que ellos interactúen constantemente como pudieron observar trabajar un poco con canciones en italiano como trabaja Sandra y como trabajamos asiduamente durante todos los días en el jardín Los chicos trabajan distintos objetivos y distintas cosas para que puedan estar trabajándolos durante la sala la propuesta es que ellos estén constantemente con lo que es la música el sonido la melodía la armonía así distintos parámetros Cerramos diciendo que en próximos programas continuaremos difundiendo los temas que nos quedan pendientes del grupo educativo Scuole Chichií seguimos presentando el programa desde el restaurante El Retorno ubicado en Avenida de Mayo 329 Villa Avelina y volvemos y volvemos al Colegio Leonardo Da Vinci de Buloña y como lo dijimos en el bloque anterior volvemos al Colegio Da Vinci donde directores maestros y alumnos de sexto grado de esta institución nos siguen contando sobre la experiencia de estudiar en forma simultánea con libros de papel y libros digital en el aula Los chicos están trabajando en lo que es el área de ciencias sociales están realizando un reto ellos ya estaban viendo lo que es agroexportación entonces tienen que realizar un proyecto sustentable para vender su producto a una empresa agroexportadora del exterior las dificultades primero era explicar qué es un proyecto sustentable y para qué sirve en el medio ambiente un proyecto sustentable y a raíz de eso ellos fueron investigando con los navegadores y a partir de eso más lo que ellos habían trabajado pudieron lograr lo que están haciendo ahora nosotros desde las computadoras que posee la escuela hay una aplicación que se llama Tutor entonces desde ahí uno va viendo cómo ellos van trabajando como también para tener un control de que estén realizando el trabajo y que no estén realizando otras tareas que no sean respecto al tema lo bueno que tiene lo que es el formato digital es que hay muchos videos y hay muchas actividades para realizar desde la plataforma que no las posee el libro y aparte también adquirir lo que es la tecnología desde otras formas desde el ámbito educativo que muchas veces ellos toman la tecnología para lo que es diversión y que también uno se puede divertir y estudiar el compañerismo es la base de todo si uno puede fomentar el compañerismo de la escuela es mucho mejor para después para convivir en sociedad entonces sí ellos lo ven bien hay un reto que estamos haciendo ahora que es un proyecto sustentable que tenemos que vender solo una compañía ficticio todo no pero vender solo una compañía que hacer un proyecto sustentable para el mundo y todo eso ¿y esto lo tratás en casa por ejemplo con tus amigos tratan este tema lo hablan? estaría bueno no siempre pero cuando tenemos que hacer algo sobre esto que nos ha tocado hacer teníamos que hablar y a veces nos juntábamos con amigos y todo eso estaba bueno sí están las mismas actividades que están en el libro por ejemplo hay una actividad que está por acá que saqué corriendo el movimiento obrero de no sé cada característica y todo eso es la misma vagina que está acá está muy bueno comunicate con nuestra producción a través del whatsapp 156-864-3853 estudia licenciatura en bioimágenes online en el instituto de educación superior pinos de anchorena zona norte con el aval de la universidad abierta interamericana UAI estudia licenciatura en bioimágenes desde tu casa instituto de educación superior pinos de anchorena en florida alcina 1765 whatsapp 1127-4365-13 mail info arroba pinosbl.com.ar guarde todo srl servicio de mudanza y almacenamiento atendemos empresas y particulares traslados desde y hacia nuestros depósitos seguridad permanente facebook guarde todo srl llámanos te damos una mano ávalos 3543 casi panamericana munro teléfono 2069 3462 en munro meltor srl metalúrgica de mecanizado familia de pino melano y oscar colman presentan meltor srl fray cayetano rodríguez 2786 munro en uvafo centro aeróbico marcial gimnasia localizada musculación mega dance y muchas disciplinas más centro aeróbico marcial director general profesor eduardo barile santa rosa 4153 florida estamos con Juan Pablo que nos recibe aquí en este restaurante El Retorno Juan Pablo muchas gracias por darnos la bienvenida gracias a ustedes bueno este es un lugar de mucha tradición en la zona así es el restaurante hace 25 años que está es un referente en Villa de Lina y hoy estamos incursionando un poco en otro tipo de gastronomía estamos dándole un poco más de importancia a los platos al cliente al cliente originariamente era una parrilla y fue creciendo ¿no es cierto? si así es estamos hablando hace 25 años atrás hace 25 años atrás fue una una parrilla y hoy bueno ya se tiró hace unos años a hacer un restaurante y brindar otra clase de servicio hoy seguimos teniendo una parte de parrilla y tenemos carta la verdad que implementamos platos nuevos como salmón nosobuco cortes que se dejaron de usar durante un tiempo hoy lo estamos implementando en nuestra carta y dándole una vuelta de rosca mucho más importante tenemos pastas hacemos pastas caseras las pastas se hacen casi todos los días acá tenemos entradas la verdad que la carta está buena tenemos una carta de vinos muy linda con etiquetas que no se ven en muchos lugares así que pero el espíritu es familiano si esto viene la familia muchas muchas familias mucha gente de hace mucho tiempo que sigue viniendo día a día los mediodías se llena de gente que viene hace mucho tiempo eso la verdad que da ganas y motiva un montón estamos todos los días abiertos de lunes a lunes tenemos menú del mediodía y menú ejecutivo los menús del mediodía cambian todos los días tenemos un menú nuevo y tratamos de cambiarlo y variarlo de la mejor forma posible como para que el cliente quede satisfecho muchas gracias por darnos la bienvenida por recibirnos y a partir de ahora empezaremos a conocer este lugar no, la verdad gracias a ustedes estamos para esto hoy nos la única diferencia que podemos lograr es la mejor atención al cliente hay mucha competencia así que tratamos de de dar lo mejor para que el cliente vuelva esa es la idea gracias y bueno seguimos en el programa y cerramos el programa queremos agradecer a los propietarios del restaurante El Retorno y ustedes pueden volver a vernos a través de Cablevisión Flow en todo el país a través de la señal 517 chau nos vemos en una semana Imán Ideas Miguel Ángel Núñez ¡Gracias!